Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Va a dar el poder para resistir al diablo. Lo vamos a poder resistir firmes en el nombre de Jesús. Y Él, en el nombre de Jesús, tiene que huir. Amén. Resistid al diablo y huirá de vosotros. De ningún modo nosotros debemos dejar que la tentación que nos mete el enemigo nos induzca a pecar. Amén. ¿Cómo es eso? Vamos a ver de qué modo opera el enemigo. De qué modo el enemigo está presente en el pecado. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.